Yo, Dark Grimes, God bless you Five finger dead, punch out of the blue Conciencia del dinero que pierdo Cuando me vuelvo a tocar y no grabo Escribí 10 páginas del manga pero nunca claman por el fin Me fui y volví en la misma temporada Renací como el sol, no me apago en la primera Recibí confusión, me mezclo con la marea Así que fuck Chaval, me sorprende el panorama, dime ¿Por qué hay tanto escritor pero falta dar grimes? El ambifacio de tinta girando los rines Brilla el cielo en mi cadena cuando lo imagine Imagime, chinos, vidos, sigilosos, desistidos De sonar como los dioses pero otra no es de invertido Por la música yo nunca me suicido Ya sabrán toda esta puta, soy el elegido Siempre he soñado con mi último disco Pero no me veo muriendo, aún no estoy listo Tengo todavía que joderle party A estos funny, fumando un body Llego a otro daddy Puta vida me faltó, a lo mejor caerme más Luego pienso en que falló Cuando decido estar sin ira Camina, liquida tu vida Buscando salida, pasado, olvida No me creo rockstar Porque la vida se aleja pidiendo que cuchero ignore mi tema ¿Qué hago peleando el sistema? Puta mi flow te quema Si digo mil cosas en la arena Combate mortal en la mente Sin rival en esto si vale la pena Bitch, I don't let it go Me doy cuenta siempre que mi team Nunca existió Siempre he caminado solo Bitch, I don't let it go Me doy cuenta siempre que mi team Nunca existió Siempre he caminado solo No me doy cuenta siempre que mi team